Kings League en Madrid, dice. Ya Romero, en conversación con Nicky Rosilla, reveló que Gerard Piqué se planteó trasladar la Kings League de Barcelona a Madrid. Esta acción era una oportunidad para estar más cerca de otras ciudades y diversificar a los jugadores. ¡Guau! ¡Guau! Pero sería ya para el año que viene, ¿no? Esto de trasladarlo a Madrid... A ver, no es mala, ¿eh? Porque pensar que Madrid... Madrid es que está en central, chavales. Claro, aquí sí que es verdad que, estando en Barcelona, hay mucha gente de otras comunidades que no puede ir. Dice, mejor nivel de jugadores, pero menos precios presenciales. ¿Qué pesa más? Ya, Steph, pero a lo mejor los presis de Barna irán a Madrid el fin de semana. A ver, a lo mejor les puede jugar a algunos, sí que es verdad. En Madrid-Barcelona... Es que dos horas y media de Madrid a Barna, bro. A ver, tres horas, bro. Madrid-Málaga, tres horas, cabrones. Madrid-Málaga, tres horas, diez. Madrid-Málaga, tres horas, diez. Es nada. No sé a cuánto... ¿A cuánto es el punto más lejos que podría ser? Cádiz. Pero claro, ya si vienes de Cádiz... Bueno, cinco horas. Igual es un tute que flipas, cinco horas. Es ida y vuelta, ¿eh? ¿Queréis jugar en la Kings o no? Hay sacrificios, chavales. ¿Qué queréis? De vuelta, pues vas y si no, no te apuntes. ¿Qué hay? En avión una hora, tú. El avión vale 30 pavos, bro. Si te lo puede pagar el club tranquilamente. ¿Tú deberías cinco horas de viajar para jugar en la Kings Polo? Depende. Cinco... A lo mejor puedo pillar avión. Bro, mira, Málaga. Habrá... Habrá de esto. Hay aeropuertos en Málaga, ¿no? Una hora y diez. Desde 50 pavos. Eso te lo paga el club 100%. 50 pavos para un vuelo. 50 de ida. Le ponéis pegas a todo. Es histórico, ¿eh? Mira la Ronce, que viene de Madrid a jugar. Y es del draft. La Ronce. Nada, pues eso te digo que... A ver, Madrid no está mal. Estratégicamente no es mala, ¿eh? La de irse a Madrid no es mala. Encima, en Madrid está como todos los eventos, todos los influencers. No es un mal movimiento, yo creo, si lo hiciera. Pero sí que, coño, los precios que son de aquí, siendo Ibai también que ahora está viviendo aquí en Barcelona, los Bullers, Spursito, que son Romero, que son los que parece que no, pero son los que más mueven, entre comillas, el cotarro de la Kings. No creo que les guste, la verdad. Me parece difícil el movimiento, pero si los precios estuvieran de acuerdo, no es mala en cuanto a oportunidades. Se llegaron a plantear seriamente porque, aparte, las instituciones de Madrid abrieron los brazos. A ver, vosotros estáis allí, lo veis allí. Y yo ahora estoy viajando bastante por España, sobre todo aquí en Madrid también, que estoy viviendo. Y, bueno, hay mucha demanda de la Kings ahí. Yo creo que sería un error por parte de la competición. Solo cerrarse, en este caso en Barcelona, en Cataluña. Hay mucha gente alrededor que puede disfrutar de ello. Entiendo que no es nada fácil. Ya se lo dije a Orión en su día. Pero, joder, si estamos creando algo que está siendo bonito y que a la gente le gusta, démosle discusión y démosle acercamiento a aquella gente que lo quiere ver en primera persona. Como repito, sé que no es fácil. Sé que no es fácil porque es complicado. Hay que arrastrar a mucha gente, pero lo bueno es que tiene ese tirón y que la gente lo sigue. Al final el que se implica tendría que darle la Kings para vivir. La gente no dejará sus trabajos, sean de Barcelona o de Cáceres. Esto, entonces, confirma que casi ya sigue. A ver, chavales, pero el punto de dejar sus trabajos, dejar sus tal, dejar sus tal, a lo mejor es que tenemos que entender que la Kings League no tan... o sea, el jugador de Kings League tampoco es un perfil universal. Es un chaval joven de 18 y 30, 35 años, que a lo mejor no tiene un trabajo que sea... Que tiene la responsabilidad de llevar dinero a casa, de tener una familia con hijos, de pagarse un piso o una hipoteca. A lo mejor ese no es el perfil de jugador, ¿me entendéis? Si quieren hacerlo o si el sueldo es el que hay, ¿me entendéis? No os digo que debería serlo, ¿eh? Debería ser un sueldo más alto para que la gente a lo mejor se pudiera dedicar 100% a la Kings. Pero claro, creo que es difícil a la Kings, que son 120 jugadores, les pagas un sueldo que es mil pavos al mes, ya son 120 mil euros en sueldos. 120 mil pavos en sueldos. Es mucho dinero. 120K al mes sin contar impuestos, exacto. Más Queens, o sea, dóblalo. 240 mil más impuestos, tal no sé qué, no sé cuántos, 500 mil en sueldos. La Kings, ahora ponle, trabajadores, tal no sé qué, no sé cuántos, que es lo típico, que también, ponle, que haya, yo qué sé, 30, 40, 50, cuantas sueldos para toda esta gente. Muchos que sean autónomos y que sabéis que la industria del entretenimiento y del vídeo y tal no es barata. Contrar un especialista de cámara, un especialista de luces, un especialista de, yo qué sé, de realización y tal. Eso no es barato tampoco. Las cámaras, objetivos, tal. Pero esto es un pastizal. Los analistas que aportan siempre, que es lo más importante de la Kings, de los resúmenes de tal, es literalmente un gasto brutal y parece que no. La Kings no genera mucho dinero, tal. Bueno, sí, que genera mucho, pero los gastos son históricos también. Yo ponle que, ¿cuánto creéis que se gasta la Kings League al mes? ¿Cuánto se debe gastar? ¿Medio kilo al mes? ¿Un millón al mes? Un millón es mucho, yo creo. Un millón nos estamos pasando. No lo sé. 200K perfectamente. Hombre, pensad que en jugadores, 240 jugadores y jugadoras. ¿Ya por qué están cobrando? Unos 300, 400 al mes, ponle. ¿Cuándo sería eso? Ponle, 308 meses. Son 72.000 al mes. Casi 100K al mes ya solo en jugadores. Más los sueldos de gente que ya son de 1.000 para arriba, tirando más cerca de 2.000, de mucha gente que está ahí especializada. Y serán unos 100 trabajadores, ponle. 72.000, contad, ¿eh? Más unos 100 trabajadores que estarán cobrando de 2.000 para arriba. Pongle 2.000. Uno que cobre 1.500, otro que cobre 2.500. Ya son 200.000. 270.000. Son unos 300 en sueldos. Unos 300.000 en sueldos. Más luz, agua. Luz, agua, etc. No, los árbitros los he puesto, poned los árbitros también en los 100. Mantenimiento, luz y todo esto, bro, tiene que ser una burrada. Ponle que de luz, agua, tal, no sé qué, yo que no sé, no sé qué pueden gastar al mes. 5.000 euros o así, en luz y agua. Si cobra 2K, la empresa le cuesta 3K, eso es verdad. Ponle más, yo por eso, hemos tirado a 300. Es una pasta, fico, y los focos y tal gastan mucho, ya, por eso. Se gastan medio kilo al mes en todo. Cada metro cuadrado de pantalla LED son 5.400. ¿Qué hablas? Más de un millón al mes, creéis. O sea, y tirando datos aquí como más o menos. InfoSopio te digo que paga varios millones. ¿Te acuerdas cuando te dijo Piqué que costaba un día para hacer el All-Star? Sí, 60.000, dijo, ¿no? Pues el 60.000 tiene que ser el día. A lo mejor contando lo que cuesta rentarlo, lo que cuesta tener la gente trabajando allí. Pero 60.000 al día y la puerta del ZZ. ¿Ahora cuánto reciben? Claro, ponle que se gastan medio kilo al mes, ponle. Medio kilo al mes por 12, son 6 millones. Ganarán más de 6 millones. ¿En viewers? ¿Se puede saber en viewers cuánto pueden ganar? Twitch Tracker o algo así te lo dice. Es poco, ¿no? ¿De gasto 6 millones? ¿Es poco 6 millones de gasto en una empresa así tanto? Yo creo que no. En las marcas, en viewers no ocurre nada. Ya lo sé, pero estoy hablando de poder hacer un cúmulo de todo, chavales. Ya lo sé, que en marcas se va a pagar mucho más. Estoy diciendo, vamos a empezar por cosas que más o menos podemos calificar. Yo no sé cuánto InfoJobs le va a pagar. Mejor le paga 10 millones InfoJobs, no lo sé. Digo, Twitch, ¿cuánto puede haber generado el Twitch por ir descontando? ¿Cuánto gana Ibai al mes? Ibai tendrá unas cifras de locos que un día se filtró o él le enseñó que ganaba 150.000 al mes o algo así. Yo lo veo un día en Twitch. Ibai ganaba 150.000 al mes o alguna locura así, ¿no, chavales? A ver, déjame ver una cosa. La Kings League en 2023. ¿2023? Average viewers 134.000. Pero lo importante es horas vistas, 86.000. ¿Vale? Y ponle a Ibai. ¿Cuántas horas vistas tiene Ibai en 2023? 109.000. Ahí, 9 millones. 109 millones. La Kings tiene apenas anuncios en Twitch. Es verdad que tiene pocos anuncios. Pero algunos saltarán, ¿no? Seguro. Puede ser que estén generando algo similar, chavales. Estarán generando algo similar a Ibai. En cuanto a Twitch, solo Twitch, ¿eh, chavales? Hablemos. Ya después nos podemos mirar a cuánto puede pagar InfoJobs y tal. Tiene más subs Ibai, decís. Seguro, ¿no? Bueno, ¿cuánto puede generar? Ponle que generó, vamos a decir un número, por decir más o menos. Si Ibai ganaba 150.000 al mes, ponle, yo qué sé, un poquito más, ¿no? Yo creo que puede haber ganado. 200k, exacto. 200k al mes. Joder, es que 200k al mes es mucho dinero. 2 millones, 2.4 millones. Claro, es que si Twitch ya te está... Twitch le está casi generando la mitad de los que se puede gastar en sueldos y mantenimiento, ponle. 200k al mes en Twitch, la Kings ni de coña. No sé yo si hará 50k. Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, los patros es otra cosa, pero ya ponemos... Está Prime, está el Cupra, está InfoShops, está Grefusa, ¿qué más? Está Mau, ¿no? Mau está ahí también. Son cinco marcas muy tochas. Entonces, bro, que metan... Ni que metan 2 o 3 millones cada una, ya les sale a cuenta, obviamente. Pero la Kings tiene pocas subs, bro. O sea, yo subs no las estoy contando. Subs no las cuento. Yo cuento views. Vale, ponle que es menos. Yo qué sé, 100k. 100k. Que se haga 120.000... No, más. 1.2 millones, ¿no? Sería. Que gane 1.2 millones solo de Twitch, ponle. Y después, marcas, ponle. De esas cinco marcas que hemos visto, han tenido varias. También tenían McDonald's y tal. Tienen que ser muy chochas, entonces... Yo creo que habrán ganado mínimo 2 o 3 millones de cada marca. Spotify, 2 o 3 millones de cada marca. Y al campo les habrá costado otro gasto. El campo, renovar el campo. Yo creo que unos 100.000 o así, ¿no? A lo mejor. Xiaomi. ¿De cada marca? Yo creo que sí, ¿no? Un milloncito de cada marca no la habrán rascado. Netflix, claro. Tenemos que contar. Oysho, Netflix, Casio. Tuvieron criptomonedas, Tete. Claro, ha habido muchas marcas. Adidas, Simio, Sharpie. Sí, pero Sharpie y estas... Yo hablo más de las marcas que están... Hablo de las marcas que están y están siempre. Pero las marcas que tú ves más visibles siempre en la Kings. Que tú vas a la Kings League y las marcas que ves son eso. Las marcas que están en los MVP, tío. Estas son las tochas. Las que están aquí atrás son las tochas. Ya lo sabéis. Imposjobs, Adidas, Prime, Grefusa y Mau. Las que yo creo que están metiendo pasta de verdad es esto. Que después una marca le venga y le diga, tú, quiero patrocinar, yo qué sé, 5 partidos por 20.000 euros. O 30 o 40. Por 20k, ¿qué ni te coge el teléfono? Yo qué sé. Yo qué sé. 30, 40, 50k, lo que sea. Lo de Sharpie, ¿cuánto puede haber costado? Que esté, yo qué sé. La copa. Ponle la copa que esté Sharpie ahí. El Cupra tiene que soltar un pastizal también. A ver, filtran supuestos pagos. Más de 3 millones de euros desde agosto de 2019. Iba ya nos 2.314.000 dólares. Esto debe ser acumulados, ¿no? ¿Cuándo se filtró esto? En 2021, o sea, en un año. ¿Han guarnido un millón? 34.000. Dios. Ah, este es, ¿no? En año de pandemia esta gente se forró fuerte. En septiembre, mira, aquí están los payouts y de todo. Voy a filtrar la histórica. 700.000 pavos en un mes, tío. Madre del amor hermoso. Por los ads de USA, que eres escandaloso. Ya, ya, ya. La verdad es que este mundillo, chavales, si te lo montas bien... Yo porque ya no quiero ser priming en Twitch. Quiero ser priming físico y mental. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!